Soy la triste oveja que dejó al pastor Yo andaba perdido cuando él me encontró Con un silbo suave luego me llamó Y en sus brazos al dulce hogar me llevó Las noventa y nueve dejó en el redil Y se fue al desierto a buscarme a mí Con afán inmenso luego me llamó Y a yo me gimiendo me acerro dolor Se sentó a mi lado y al verme lloró Ven mi triste oveja, escucha mi voz No me desconozcas, soy el buen pastor Vamos al rebaño Do reina la paz Allí donde mora el Rey celestial Si por la fatiga no puedes andar Ven pues en mis brazos te puedo llevar Ven mi triste oveja, vamos al redil Pues muy tiernos pastos tendré para ti Conmigo por siempre Tú vas a vivir Véantos pastos tendré para ti Véantos pastos tendré para ti Dios mío Véantos pastos tendré para ti Gracias por ver el video